Es para mañana, se ha tardado el tiempo, y es un palco en la Azteca, se van a apoyar. Y lo más importante, que todo lo que se obtenga es para apoyar a deportistas, los que participaron en las anualidades, en el toque, dos representantes del México, del deporte, y los paralímpicos, que hicieron una muy buena labor, pero un buen desempeño. Entonces...